Hoy, en cuenta final, se complicó la situación de Christchurch, intentó pagar silencio de Whittingslow a través de periodistas. Llegó el modo infiel de Whatsapp. Ahora se puede bloquear un chat para que nadie lo vea. Se reserva el derecho de bendición. El Papa regañó a una mujer que le pidió bendecir a su perro. ¡Qué loca que sos! Uy, pero muy... Acá ya lo que me vas a hacer ustedes siempre. Muy, pero muy... Buenas noches. Bienvenidos a programa más desinfectado. No sé ni por qué seguimos desinfectando de la televisión paraguaya. Bienvenidos a la... Chikungunya. Chikungunya. ¿Chikungunya pico todavía? De la televisión paraguaya. El último informativo fue esto de los informativos de este canal que hoy ya no es más informativo porque ya es viernes, viernes ya, viernes libre ya, dice el presidente de salida. El programa de las mascotas, según Saru Ayala, octava temporada de cuenta final. Buenas noches, Pedra. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos un programa que te va a sorprender, señora, así que no te despegues, no salgas porque la calle está muy peligrosa, quedate a tomar en tu casa y no te vas a arrepentir porque todo lo que trae GEM para entretenerte este fin de semana es imperdible. Estamos nosotros ya arrancando la previa de lo que va a ser el fin de semana. No hay retrovisor, pero también la vas a pasar bomba con nosotros, así que estén todos atentos. Se vienen, se vienen sorpresas para este fin de semana. La gente quiere saber qué pasaba. Espariña responde. Ah, y envié el grupo la vez pasada, pero ya sí o no había programa y no sé si podemos pasar hoy los mensajes de la semana. No, pero no produciste nada. Es cierto que te están intentando censurar ese nuevo espacio. Sí, 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 sí. Me dijeron que vamos a tratar de llamarle Gustavo Responda. ¿Del programa de Mike Silvero? No, 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 jamás. Mike Silvero es una buena persona, sí, sí. Borja también es muy churro, tiene pelo y todo, así que... Muy bien, muchas gracias. Abrazos para los muchachos. Mañana hay Gentacle. ¿Hablando de entretenimiento? Hay radio y mañana. Claro, Gentacle. Pero el radio no es muy violento. No, ay Dios mío, qué ignorante. Muy bien, hablando de gente ignorante, pero no tiene nada que ver con él, lo presentamos a nuestro ex héroe, quien había sido, de verdad, va a volver a ser papá, porque nos venimos jodiendo, pero efectivamente volvió a fecundar el óvulo de su esposa Fanny, padre y madre a la vez. ¿Fecundador? Negacionista de la chikumuña, efectivamente, fecundador de óvulos, sabogado y hamburguesero, profesor de radio FM, Radio Cristiana, Gustavo Mururuela. El taladro de género. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. ¿Qué haces, papá? Hay gente que no respeta la cuarentena. Imagínate un poco, Pedro, por ejemplo, uno solo de Tanjopuid. Que él sepa. De Tanjopuid, que él solamente un hijo tiene. Que él sepa. Muchas gracias, Carmiña, por la confianza. Que él sepa tiene un solo hijo, exactamente. Imagínate dos criaturas con mi cara, eh. Ya suficiente. Aparte, el hijo de Pedro, cada vez que viene de visita acá, vale por ocho por ahí. Por ocho criaturas, sí. Impresionante. Impresionante, realmente. Bueno, Gustavo, contanos cómo fecundaste. Así, así. No cómo fecundaste, porque ya sabemos. Gustavo abajo, Iván y arriba. Cómo se dio la noticia. La otra vez jodiendo, hermano. Yo dije, ¿verdad? No, ya, eso es lo más. No quiero más contar nada de mi vida. Pues no estás tan contento, entonces. Claro que sí, estoy contento. Pues la vez pasada les dije, voy a ser papá y nadie me hizo caso. No, pero yo te felicité, pero pensé que estabas jodiendo. No, en serio. Pero pensé que te ibas a poner un poco más contento, que no ibas a invitar la merienda o algo. No, no, no. Es verdad. Ah, bueno, no invita ahí nada. Ahora estoy ahorrando ya para el tema del parto y todo lo demás. Si quieren colaborar, está abierta la donación. Qué pudiente, realmente. Tres hijos, daos. Métale, taca, 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 taca. Bueno. En tu creencia religiosa, ustedes solamente tienen sexo por actos reproductivos, ¿verdad? No. Para efectos reproductivos. No, yo no soy menonita en primer lugar, ni tampoco de otras religiones más legalitas, ¿no? Pero fue planeado, fue una sorpresa. Decí aves, le digo trus. O sea, ya nos estaban cuidando. Aves, trus. Sí, esperá, tampoco nos quiero más hablar del tema. No, 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 me pone todo rojo, mirá, moco. Le parece a Toñito, mirá, moco. Pero Gustavo, dentro de todo, ya sabemos, y la otra llegamos a hablar en la radio, que el hombre, hasta que te muera, moco, tu esperma siga funcionando. Sí, por eso yo tengo hijos también. Y Fanny, ¿qué tal? Quería, pico, ella otra vez parir, pobrecita. Aves, trus. Y después de esto, cerramos la fábrica. Es el regalo de Dios, y después ya cerramos, yo ya voy a... Yo te puedo hacer... Le va a regalar un orfanato real. Dios, en este momento, acaba de decir, vos no te cuidaste, yo no tengo nada que ver. Dios hizo así. ¿Por qué siempre le quieren culpar a Dios en estas cosas? Porque es la bendición de Dios, Dios así lo hizo. Y Dios dijo, métale matraca. ¿Verdad que sí, Fernando Alvinó, que sos especialista en el tema? Dios dijo, crecer y reproducir. Bueno, hoy... De hecho, se pasó a olvidar, doña, de Fernando. Oye, se quedó dormido en el Congreso. No, ayer fue. Ayer que estaba... Tenía que votar y... O qué. O qué oye. O qué oye. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Hablando de bendiciones, vamos a presentar a nuestra bendición en este programa. Ah, muy bien. Buenas noches, Enrique. Hoy ha aparecido muy bien. Buenas noches, estimados colegas. ¿Cómo estás? Quiero felicitar al señor Gustavo, ¿verdad? Que es una especie de lugo del periodismo. ¿El qué? El lugo del periodismo. Sí, sí. No, porque no se entiende muy bien la... Si Gustavo pasas frente a tu casa, señora, muy probablemente termines embarazada. Gustavo tiene 18 programas y le embarazas como matraca a su señora. Tiene tiempo hasta para tener sexo. Ay, pero para eso, ahí todos los días, tiempo o no. Según trascendido, estimado amigo, él estaba durmiendo y Fanny... ¡Oh! Así que... ¿Qué oye? ¿Vos le dices, Fanny? Ahí está. Un aplauso. Una capa. Qué pesado. ¿Qué oye? Bueno, ¿y qué tal estás desde esta mañana bien temprano? Tomó un cafecito hoy. Espero que Gustavo le dé el apellido y bien por Gustavo. ¿Por qué no respondes lo que te pregunto? ¿Qué pasó? Lo de esta mañana. Sí, sí, muy lindo programa siempre. Estoy apoyando yo a Santi Peña. Te está hablando de W. ¿Por qué te haces del...? Viva a Santi Peña, estimado amigo. Es fácil. Y una pena lo de Efraín. Bueno, después vamos a hablar contigo. Tema uno, justamente. Ahí te vamos a hacer hablar. En Perú. Sí, tema uno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Rápidamente, Francisca. ¡Ay, Francisca! ¿Qué opinas? ¿Qué ha gustado otra vez? No, Francisca, por favor. No hable de mi vida privada. ¡Rime con triple bombacha! ¡Franjelo! 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 Él contiene siete programas en radio. Está con Clary. Después está acá. Llega a su casa a las doce. Pero un boje de Guazú. ¡Sácate! ¿Cómo viva a las doce? En la noche voy a llegar acá. No, sí. Se queda a cenar lomito por canja ya. Bueno, Francisca. Vos tienes que hablar de cuestiones políticas, no de mi vida. Sí, ya puedes ser senador, boludo. Y para mantener a la familia, yo creo que el próximo periodo... Impresionante. Directamente al Congreso. Francisca, ayúdame, pues. Cayó, el hubo se le paró a Gustavo. Muy bien. Impresionante la fertilidad de Gustavo. Es el roble del periodismo, eh. Exacto. Y la cuarentena me va a no respetar. Muy bien. Gracias, gracias, Francisca. Ahí está, se queda. No, 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 la cola no. Gustavo, en esa posición le dejas, ¿no? Dejarlo más bien. ¡Ay, me va a embalazar! No, 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 no. ¡Ay, ay! Bueno, muy bien. Algo más, Gustavo, te tenemos que hacer baby shower y esas cosas. No, no, por favor, no hagan ese tipo de cosas. Es muy aburrido. Háganle un giro de cien mil. Yo no soy partidaria, le voy a regalarle a la gente que por fecundarle, por salir largada hasta dentro de tu señora, yo tengo que regalarle. No, no sea vulgar. No, no, no sea vulgar. Carpilia. Esa vulgaridad, por favor. Y solamente la gente tiene catince eso. No, digas más, yo no digo eso. No, es a wino, catince. Sí, más. Te vine, te vine. No, diga más eso. Te vine, ponernos. Sí, más preámbulos, vamos a compenetrarlo, por favor. Ok, oye, guapé. Zona sin filtro. Zona sin filtro. Zona sin filtro. Cuenta final. Se complicó la situación de Criscovich. Intentó pagar silencio de Whitney's Law a través de periodista. Así lo dijo el abogado de Belén. Una vez más, el docente habría intentado comprar a la joven para cerrar el caso, a cambio de una suma de dinero, no especificada. Y esto lo hizo a través de un periodista que realizó varias publicaciones a favor de Criscovich y no concedió derecho a réplica. Qué indignación, por favor. Unas cuantas cuestiones surgieron el día de hoy nuevamente con el caso del doctor Criscovich, ¿verdad? Profesor de la Universidad Católica quien fue acusado por su exalumna Belén Whitney's Law de acoso sexual. ¿Qué pasa? El día de hoy en el programa justamente de Enrique contaba al abogado de Belén que aparentemente un periodista de ABC se le acercó a ofrecer dinero en nombre de Criscovich para que esto se termine, para que acepten los abogados esta suma de dinero que no se sabe el monto, ¿verdad? Para que se acabe todo esto y que Belén el día de mañana diga que ella aparentemente retira ya todos los cargos y que habría sido mal asesorada. Ya evidentemente esto se armó en ese momento le cae un mal de agua fría seis de la mañana aparentemente Enrique hizo equipo diciendo ¿y quién es? Lo que sea. Bueno, el abogado no quiso decir públicamente el nombre. Dicen que los directivos de ABC ya manejan el nombre. ¡Carmen! Ya se sabría, sabrán ellos cómo manejarse en todo esto y sobre todo este tema también vino un equipo del Vaticano para reunirse del entorno del Papa Francisco para reunirse tanto con el abogado de Belén y con la madre de Belén. ¿Por qué? Porque hay un desacato por parte de la Universidad Católica con respecto a lo que pidió al Vaticano que es directamente el Papa Francisco. El desacato sería una vez que vino el Cardenal a Alberto a decir échenlo a Criscovich. La Universidad Católica hizo casos misos ah no, él va a seguir ahí sin edir, no sé qué, no, supe de él un ratito, no sé qué, pero sería como escupirle a la Iglesia Católica, como escupirle al Vaticano. Entonces, ellos vienen a averiguar qué es lo que está pasando con este caso y otros más. Hay como un agente 007 del Vaticano que es el que siempre suele investigar los casos de abuso sexual de parte, obviamente, de sacerdotes en menores. Lo que sí es que se va a ver qué es lo que está pasando en este caso si es que efectivamente se lo va a sacar a este señor y a propósito de todo esto Criscovich sacó y un comunicado negando que supuestamente se le ofreció dinero por parte de un periodista y nuevamente diciendo que él es inocente que toda esta causa fue para tapar la causa de las compras de notas. Una vergüenza realmente, en fin, ojalá algún día se pueda hacer justicia efectivamente con estos supuestos abusadores, acosadores sexuales y qué vergüenza efectivamente que la Iglesia, que la Universidad Católica siga sosteniendo a este tipo de gente. Contigo, Gustavo Moruribola. Muchas gracias y espero que realmente la Universidad Católica de Asunción y la Iglesia Católica paraguaya presenten pruebas en caso de que se confirme lo que hasta ahora han sostenido de que no existió ningún hecho de acoso sexual y que en el caso de esta mujer hubo una denuncia falsa a raíz de que fue involucrada en la compra de notas en la compra también de exámenes porque eso es lo que en verdad se inventó o se creó una investigación en relación a este tema y se procesó a esta mujer porque eso hay que recordar Belén en todo este tiempo no pudo volver a nuestro país y se exilió o autoexilió en la República del Uruguay la República Oriental del Uruguay a raíz de este proceso que ella y su familia dicen es una persecución a raíz de esta denuncia también formal que se realizó por acoso sexual lo de Krizkowicz es grave porque de algún modo muestra que podrían existir y digo hablo de probabilidades porque esto no está comprobado pero existirían pruebas suficientes que demostrarían que hay fuerzas detrás de la justicia que manejan todo lo que hay en ella desde periodistas hasta fiscales jueces el jurado de enjuiciamiento de magistrados la corte suprema de justicia y todo es mucho más grave de lo que se imagina la gente y no es que afecta solamente a una mujer estamos hablando de la justicia paraguaya que está en un peligro y ojalá que la iglesia católica universal digámosle no solamente la paraguaya de algún modo tome riendas y cuentas en el asunto y vea qué fue lo que realmente ocurrió en nuestro país por lo menos este envío de parte del papa Francisco de emisarios para investigar este tema algo importante dentro de una investigación pruebas hay o no ya lo vamos a ver hay pruebas se presentaron las pruebas que serían los mensajes ahora la iglesia católica en ese sentido porque la universidad católica depende por supuesto de la iglesia católica tomó cartas en el asunto el propio papa Francisco está al tanto de esto quien justamente el cardenal el cardenal Alberto Martínez vino a dar el mensaje a la universidad católica a decir hay que sacarlo destituirlo no lo hicieron es un desacato es por eso vuelvo a decir es escupirle al Vaticano al papa Francisco a la propia iglesia entonces por eso tuvieron que venir estos emisarios y esto es gravísimo y yo como ex alumna de la católica creo que la mayoría de nosotros sabemos muy bien que estas materias que nos hacían dar en la universidad católica tenés como obligación materias que tienen que ver con el misterio cristiano en muchas materias en torno a la religión entonces en que quedamos y finalmente ustedes no van a hacerle caso a la orden que viene del Vaticano del propio papa el máximo representante de Dios para solamente seguir protegiendo a un supuesto acosador sexual o en todo caso destituirlo hasta que la justicia determine si es culpable o inocente tenemos el mensaje que dejó justamente al cual te referías y en la última parte dice una vez más ratifico que nunca falté el respeto a estudiante alguna a lo largo de toda mi carrera docente más de 20 años no he acosado ni he realizado ningún acto ni mínimamente semejante a ello él habla y la justicia también o parte de la justicia habla de que en verdad nunca hubo acoso sexual sino galanteo estamos hablando de un docente y una estudiante no debería existir ningún tipo de galanteo y yo como papá hasta como papá ya te estoy hablando no me gustaría que mis hijas o mis hijos vayan a una institución universitaria donde se los esté acosando o se los esté galanteando el profesor no tiene que estar para eso totalmente habiendo tantos excelentes profesores y siendo una excelente casa de estudio como la universidad católica este tipo de gente mancha la institución vamos a ver vamos a ver cómo continúa todo esto que va a continuar seguramente siguiente tema tema 2 zona sin filtro llegó el modo infiel de whatsapp ahora se puede bloquear un chat para que nadie lo vea el famoso whatsapp plus ya quedó en el pasado porque ahora llegó una nueva función y la novedad es que los chats protegidos no se muestran en la lista con el resto necesitan que nos identifiquemos con la biometría del móvil para leerlos y tampoco muestran el contenido del mensaje en las notificaciones callados vamos a saberlo y tan importante es el uso del whatsapp hoy en día que aparte de ser una aplicación de mensajería ya se convirtió en todo porque ahí compartís la vida misma pero qué aburrido ha de ser tener que estar bloqueando ciertos mensajes o ciertos chats para evitar que otra persona te esté controlando en primer lugar si una persona está controlando tu celular o está viendo a escondidas es por alguna razón algo ha de sospechar supuestamente esta nueva opción que tiene whatsapp es para evitar que por ejemplo Pedro que siempre cuando estamos en el vestuario y se quita la remera detrás de mí y yo estoy mirando mi celular él esté mirando uno puede bloquear dice algunos chats también para evitar que una persona que ingrese a tu celular pueda abrir cómo se hace abrís el chat en cuestión tocas en la barra superior para abrir la ventana de información del chat pones bloqueo de chat marcas bloquear con la huella dactilar y pulsado que hay en la ventana para que se mueva ahí ya nadie en teoría puede registrarte o puede verte pero cuidado con los tóxicos y las tóxicas porque si o si le va a decir pone tu huella dactilar voy a revisar así es que de todos modos no te vas a librar mejor no más evitar de problemas esta noticia se daba a conocer esta semana es una nueva herramienta que proporciona whatsapp a las personas que utilicen este servicio de mensajería pero qué manera de darle la vuelta a todo esto tiene que ver obviamente con el periodismo amarillista porque si bien es una herramienta que te da whatsapp como para bloquear algún que otro chat verdad ahora sí que ya le ponen modo infiel qué tiene que ver la infidelidad digo yo con una herramienta que te da un servicio de mensajería y por qué digo esto el que te va a ser infiel te va a ser infiel con o sin whatsapp la infidelidad existe hace mucho tiempo antes que los celulares chicos chicos porque se abrió un debate hoy de que ah no ahora sí que ya te van a meter los cuenos cuidado con el whatsapp atendé que si pone su dedo cuando tiene su whatsapp va abierto te mete los bolos pero mirá que serán estúpidos y estúpidas efectivamente como para creer que ahora con esta nueva herramienta que te da whatsapp te van a meter los cuernos y no es por nada pero si efectivamente ves a tu pareja poniendo el dedo y empezás a sospechar quiere decir que hace mucho ya tendrías que haber sospechado o sos una persona efectivamente bastante tóxica e insegura pensar que por un servicio de mensajería o una herramienta ya te están metiendo los cuernos retírense de esas relaciones no estén en pareja o vayan a hacer terapia antes de pensar que por un aparato tecnológico efectivamente alguien te podría ser infiel lo vuelvo a decir la infidelidad existe hace muchos tiempos lo mismo pasaba con el telegram pasa con el instagram las reacciones te reaccionan las historias entonces te meten los cuernos como te reaccionan con el corazoncito con el foguito por favor déjense de joder cálmense un poquitito más porque lo vuelvo a decir no existe la persona 100% fiel y tampoco existe la monogamia es muy difícil ser 100% fiel por el resto de tus vidas porque y gustavo no me vas a mentir por lo menos en pensamiento llegaste a ser infiel no se si en pensamiento llegaste a ser infiel es por lo menos mirar pero hasta ahí no más y no está mal mirar y no está mal llegar a tener el pensamiento de estar con otra persona vos por ejemplo tenés esos pensamientos claro que tengo Dios mío incluso le digo a mi bendición a mi pareja dame un free pass si algún día Benjamín Vicuña me da bola por ejemplo le está en contra no puedo llegar a Vicuña porque Benjamín le viene te puedo habilitar Dios mío me tocas la cabeza es mi único placer es que me toquen la cabeza no estaría mal entre parejas darse ese consenso de tener por ejemplo un free pass mejor que ser infiel a la escondida y te voy a decir que enterarte o sea que vos estás diciendo que te habilite para ir a yo ya le pedí no me habilita no me quiere dar porque según él no olvidate yo por ejemplo le dije a él el día de mañana pero yo voy a elegir con quien si él quiere estar con otra chica yo le dejaría estar siempre cuando yo elija con quien claro y que más vale pero bueno no quiere tampoco ay Dios mío pues son pesados también Gustavo en tu caso ¿cómo habilitás o no habilitás? yo por eso estoy en el poliamor estoy con policías militares poliamor no 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 de policías ni militares tampoco poliamor el poliamor no yo no me gusta a mí el poliamor eso es compartir el amor eso es wow tener tres cuatro novios no eso es ser promiscuo yo estoy a favor de la pareja de dos pero de repente te gusta alguien tener la posibilidad igual no tengo posibilidad de con Benjamín Vicuña hay infidelidad ya es medio complicado pero no es infidelidad si te da permiso y bueno y si es un free pass Gustavo no sé no te gustaría un free pass ¿quién te parece una mujer inalcanzable? a ver a ver hay una mujer que te parece ay qué sé yo inalcanzable de Hollywood actriz no sé mi señora Sabrina ay Gustavo vamos al siguiente tema por favor rápido rápido no 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 acá 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 vamos por favor este tema se reserva al derecho de bendición el papa regañó a una mujer que le pidió bendecir a su perro mientras estaba en su tradicional audiencia de los miércoles se acercó a una señora ella abrió su bolsa y le dijo bendecir a un poco acá mi bebé pero cuando Francisco vio el contenido pam 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 se dio cuenta de que era un perrito lo cual lo molestó y la razón es que el papa está preocupado por la natalidad menos por Gustavo por eso lamenta que hoy día traer niños al mundo se perciba como una carga sobre las familias bien Gustavo Caramba nuevamente el papa fue víctima del periodismo amarillista porque hay que leer todas las notas del contexto efectivamente dijo esto el papa en su audiencia de los miércoles que me encantaría asistir si es posible una de estas audiencias de los miércoles en el Vaticano le dijo esto pero yo creo que tuvo un mal día también el papa al decir que le puso ya pireba ahí perdió la paciencia porque una señora que se acerca a él y le dice papa no me bendice a mi hijo y ve que era un perrito y se enoja y le dice y por esto lo que es el problema de la natalidad esto es todo según un estudio que había sacado la ONU que en el 2021 disminuyeron justamente también la natalidad o lo que sea ahora me parece que el padre justamente al ser una persona con la mentalidad bastante abierta sabe muy bien que no todas las personas o las parejas tienen la capacidad económica para tener una familia o tener hijos así como Gustavo que ya va por el tercer hijo ¿verdad? pero él también habló de eso y dijo justamente que no puede ser que solamente los ricos tengan esa decisión de tener o no hijos por eso digo hay que leer todo yo muchas cosas le banco al papa y no en todo caso si a él le preocupa que la gente no tenga más hijos o que los jóvenes o las jóvenes decidamos no tener hijos pues tenga usted hijos entonces papa porque justamente el hombre hasta el último día de sus vidas tiene justamente sus espermas siguen funcionando y tener entonces vos hijo papa a ver si te parece tan fácil como sin nada tener hijos en el Vaticano hay mucha plata y mucho oro si es tan fácil y se va a retar a la gente por tratar a sus perros como hijo porque él dice que hay tantos niños con hambre hay muchos perros con hambre también que se rescatan perros lo que sea en este mismo contexto puedo debatir con él así que espero mi audiencia en el Vaticano en dos o tres semanas voy a estar por Roma muchas gracias contigo Gustavo Mururú bueno muchas gracias me encanta porque el papa que es el más políticamente correcto de todas las historias de los papas seguramente Francisco hoy tiene una polémica con el progresismo porque le están entrando pero con de todo Francisco imagínate lo que ella diga que que él diga mejor dicho que los animales no deben ser tratados como seres humanos o dar a entender eso verdad el problema que surge y que entiendo yo muy bien también está las celebraciones en las cuales hasta en la iglesia llevan en algunos casos a los perros en los famosos carritos ya me tocó ver en algunas iglesias que llevan a un perrito en el carrito y el país se queda mirándole así a va de viola y copaja más o menos es el cambio de los tiempos las personas deben elegir si quieren o no tener hijos si no quieren tener o quieren tener mascotas cada uno es libre de elegir lo que quiera el problema y lo lo digo yo lo dice César Milano ustedes lo conocen seguramente el encantador de perros una persona a la que algunos odian también dijo hace poco tratar a los animales como humanos es cambiarle la identidad es generarles frustraciones y los animales se vuelven violentos ansiosos agresivos miedosos inseguros porque sus necesidades no están tomadas en consideración lo que para muchos podría ser considerado como incluso maltrato animal cuidado con este tema mezclaste todo mezclaste todo pero es lo que dijo él no hay que considerar a los animales como hijos obvio que no ya sé y hay gente que si lo hace vos sabes que conozco una pareja acá en Paraguay que tiene la custodia de su perro y le da el pecho se separaron no pero eso pasa se separaron y uno por ejemplo lo tiene entre semana y el otro los fines de semana y realmente es un problema porque eso le estresa al animal cambiarle y cambiarle de lugar sobre todo a los gatos por ejemplo no le gusta salir de su casa ahora con respecto a lo que voy a decir los carritos de animales hay animalitos y si de bebés pero que se le pasea al animal hay perritos que no pueden caminar por sus propios medios y se les pasea así no pero no te hablo de eso hay que informarse también no te hablo de eso era un perrito que estaba ahí y si bueno y después se bajó terminó terminó y no es porque se les trata de humano al perrito hay perritos que tienen problemas cuando se agitan mucho al caminar ya sé Francisco vos querés decirnos algo al respecto no nada buenas noches llegó Vinat una amplia variedad de suplementos dietarios desarrollados con la más alta tecnología israelí que te brindan una vida más saludable y equilibrada conoce más de Vinat en redes sociales como arroba Vinat P